Hernán Dobri es nuestro hombre allí en Europa, fundamentalmente en España, pero nos habla de todo ese continente tan maravilloso que podemos disfrutar tanto. Hernancito, querido, el abrazo grande de la Argentina. ¿Cómo va? ¿Está vos todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá es una locura este país, pero bueno, es que es contarte que no sepas. ¿Dónde estás vos? Ahora estoy en Madrid, pero estuve en estos días visitando la ciudad de Dublín, la capital de Irlanda, y es un lugar maravilloso. La verdad, es un lugar ideal para salir a caminar. Es una pequeña ciudad, a comparación de las grandes capitales europeas. Para que te des una idea, una comparación vendría a ser Dublín es a Londres lo que Montevideo a Buenos Aires. Mirá, mirá, mirá. Entonces, porque es así, son dos grandes capitales en dos países que están cerca, que tienen mucho históricamente un vínculo, pero que bueno, obviamente el movimiento, la vida cultural, y la economía que tiene una capital como Londres es equiparable a una capital como Buenos Aires, y la de Dublín es equiparable a una ciudad más chica como es Montevideo. No por eso es menos linda o tiene menos atractivos, ¿no? Pero son... Obviamente es una imperdible, ¿no? Una imperdible en Europa. Si uno está por allí, es un viaje que se puede hacer rápidamente, ¿no? Un avión, vas, conoces... Sí, totalmente. Totalmente, aparte, los pasajes en las aerolíneas de bajo costo son muy baratos. O sea, un pasaje entre Madrid y Dublín te puede salir 20 euros, 30 euros y de vuelta. Claro, nada, nada. ¿Cómo te va a hablar, querido? Un placer saludarte. Es casi nada, son viajes de una hora, una hora y media. Estás, podés hacerte una escapada un fin de semana, porque, bueno, son ciudades chicas donde uno puede estar un par de días, conocerla y volver, y si vivís en Europa más todavía, porque si me perdí algo, vuelvo a la próxima, ¿no? Y lo lindo, Hernán, digo, tiene que ver con el hecho de, en una hora y media, modificar no solo el paisaje, sino hasta la cultura, cosa que no sucede aquí en América. Aquí haces una hora en avión y estás en un mismo lugar, digo. En Mendoza. Exactamente. Exactamente. Y eso, de alguna manera, en Europa tiene esa ventaja, ¿no? De conocer una cultura muy distinta en una hora de avión y conociendo una cultura totalmente distinta a la que estás viviendo en este momento. Inclusive, hoy, bueno, este es un comentario aparte, hoy en Buenos Aires tenemos algo de Dublín, por lo menos la tremenda niebla que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires y la humedad seguramente te haría acordar un poco a lo que seguramente viviste vos. Pero es muy cierto esto de las culturas bien distintas que se da esa posibilidad solo en Europa, ¿no? Sí, bueno, incluso más todavía en países como España, que tenés, incluso entre comunidades autónomas, culturas muy diferentes, que si bien en Argentina también hay diferencias entre las diferentes provincias, pero es bastante más uniforme que lo que son, qué sé yo, las diferencias entre el País Vasco y Madrid, donde incluso hasta cambia de idioma dentro del propio país, ¿no? Pero bueno, el caso de Irlanda es este, es un país pequeñísimo, si comparado con España, Francia o Alemania, que son megapaíses, el caso de Irlanda es chico y obviamente su capital es acorde al tamaño de su país, y es una ciudad que la tenés que caminar, o sea, no es esa que vas a ir de un lado al otro en el metro o en el bus, vas caminando por todos lados y te permite disfrutar de una ciudad que vive de la cultura, donde en cada calle encontrás bandas de rock tocando, músicos callejeros, o sea, no nos olvidemos la cantidad de músicos que nos ha dado Irlanda, ¿no? No es por nada, y más cuando empieza a hacer un poco más de calor, pero no le temen al invierno, en pleno invierno ves gente tocando en las peatonales, en las plazas, y posiblemente sean las futuras bandas de rock que veamos en los próximos años, hay mucho festival, a la gente le gusta mucho, vive en los bares, hay mucho, en todos los bares que vas, siempre hay un músico tocando con su guitarra, o sea, es una vida cultural popular muy impresionante, pero aparte tiene su historia, o sea, el Trinity College, por ejemplo, que ahí lo estamos viendo en imágenes, el ingreso, es una de las universidades más importantes de Europa, tiene una biblioteca con libros que datan del año, del siglo IX, y como un dato curioso, y esto ya entra dentro del terreno de las leyendas, su biblioteca, que ahora en las imágenes vamos a ver un poco adentro, dicen que fue la biblioteca en la que se inspiraron los autores de la película de Harry Potter, para crear o recrear lo que era Hogwarts, así que nada, uno pasea por esos lugares y es maravilloso, y además tiene, por ejemplo, el río Liffey, que es un río muy chiquitito, tiene un montón de puentes que lo cruzan y que interconectan dos partes de la ciudad, como buena parte de estas ciudades europeas que tienen ríos pequeños, y hay dos puentes que son impresionantes, ese que vemos ahí, por ejemplo, se llama Halfpenny Bridge, o sea, era el primer puente de metal, de acero, que hubo en la ciudad, y tiene ese nombre, es un puente del año 1816, porque a la gente, a los peatones que querían cruzar de un lado al otro, le cobraban medio peñique. Entonces, lo había hecho un privado, y cobraba peaje para cruzar el río de un lado para el otro. Y hay otro puente, que es el puente Samuel Beckett, que ahora lo vamos a ver, y se van a sorprender, porque cuando lo vean van a decir, opa, ese puente yo lo conozco. Bueno, es un puente que lo hizo, lo construyó Santiago de Calatrava. Eso, estás en Puerto Madero, Dobry, no engañes. Exactamente. Y está en una zona muy parecida a Puerto Madero. Mirá vos, sí, sí, sí. Bueno, ahora nos venimos a enterar que Santiago de Calatrava hizo este puente en muchísimos lugares, y se lo fue vendiendo a las diferentes ciudades. Uno cree que tiene la exclusividad de Calatrava, y en definitiva Calatrava lo que hizo es industrializar una idea. Qué bárbaro, ¿eh? Exacto, ese puente está en Jerusalén, está en Sevilla, bueno, está en un montón de lugares que uno va a ir descubriendo de a poco, y ese puente, por suerte, el nuestro vino antes, porque este recién lo pusieron en el año 2009, pero aquí, ¿qué lo ven? Dicen, no, este representa a Irlanda porque tiene forma de arpa. Vieron, con los cables que tiene, parece un arpa que es el símbolo nacional irlandés. Claro. Para nosotros tiene forma de no sé qué cosa de la mujer, y para otros, es lo bueno que tiene, cada uno se lo imagina de la forma que uno quiere. Un genio, Calatrava. Un genio, claramente, un genio, vendiéndole cultura inventada, un genio, Calatrava. Bueno, y tenés un detalle más. En esa zona que está, se ha formado como un puerto madero, o sea, toda una edificación moderna, metida toda entre medio de los doques del antiguo puerto de Dublín, que es hoy el centro casi tecnológico del mundo. ¿Por qué? Porque muchísimas, Irlanda es un país de baja imputación impositiva. Entonces, muchas de las empresas tecnológicas tienen sus oficinas y sus sedes en Dublín. Por más de que, bueno, funcionen en un montón de otros países. Entonces, ese centro uno va caminando y ve Google, Microsoft. Empieza a ver cada edificio. ¿Vos sabés que el que hizo...? Es maravilloso. El primero que hizo eso fue DeLorean, el constructor del auto DeLorean, famoso de Volver al Futuro, que cuando quiso construir el auto ahí en Inglaterra, se fue a Irlanda por las exenciones impositivas que había. Bueno, después es una historia ya conocida, ¿no? Pero el que inauguró, de alguna manera, la industria allí, por el tema de los pocos impuestos, era el dueño o el creador del DeLorean, ¿no? Y ahora, mira, hasta Google están todos. No, no, hoy el desarrollo es magnífico porque para recibir a tremenda cantidad de empresas necesitas mucho lugar y no son países que tengan demasiados lugares como para ir creando barrios inmensos nuevos. Entonces, aprovecharon todo como lo aprovechamos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires para crear un barrio nuevo como fue Puerto Madero. Lo hicieron ellos también, por ejemplo, con toda esta zona portuaria que sigue creciendo porque vos ves grúas constantemente construyendo edificios y en su mayoría, bueno, son todas empresas nuevas, empresas tecnológicas, empresas de internet que se montan ahí. Hay una imagen un poco de lo que es la zona esta, pero es maravilloso porque es un contraste entre una vieja ciudad europea, tradicional, donde uno ve castillos, ve iglesias y ve todo lo que es la antigua edificación que tenían estas ciudades y del otro lado está toda la parte hipermoderna. Uno lo ve en París también cuando ve toda la zona de la Défans que es hipermoderna con la París tradicional que sería impensado meter algo así en el medio de la ciudad. Pero Dublín tiene todas esas cosas. Si uno se mete al antiguo palacio que era la sede del virrey de Inglaterra, que fue ahí donde se firmó en 1922 la independencia y el traspaso de la soberanía irlandesa a los irlandeses desde los ingleses, y uno puede pasear por esos palacios y sentirse como que se mete en esa zona, en esos años que está lindo. Y un detalle más raro, que a él siempre le gustan estas cosas. No podés dejar de ir a Dublín y no hacer una visita guiada a la planta Museo de Guinness. Ah, no soy amigo de la cerveza negra, discúlpeme. Yo sí, pero mi amigo sí. Muy bien tu nombre. Claro. Entonces, no pueden dejar de ir a visitarla y pueden conocer todo lo que es el proceso de elaboración de la cerveza y al final del tour te dan para probar una rica cervecita negra en el último piso de la planta, que es el séptimo piso, y se ve panorámica toda la ciudad de Dublín y uno puede disfrutar de una cerveza y una vista inigualable para terminar una visita de todo el día. Qué bárbaro. Amigo, querido, abrazo grande desde la Argentina. Gracias. Abrazo grande y la semana que viene vengo con una sorpresita. Dale. Madrid es una ciudad, además de todo lo que uno hace siempre, la ciudad de los parques de diversiones. Hay una especie de Disney en Madrid, pero en vez de Disney, de Warner. Con todo el universo Marvel, con sus parques temáticos alrededor de la ciudad, tanto para todo el año como los de verano, que son los acuáticos. Así que les voy a contar un poco esa beta que pocos conocen de una ciudad como Marvel. Dale, ahí está. Abrazo grande, amigo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Chao, amigo. Fernando Dobri. Allí contándonos todo lo bellísimo que tiene ese continente fantástico. Gracias.